6 cosas que te pueden ayudar a mejorar en el juego Hogwarts Legacy Y comenzamos con el primero Ahora mismo estamos en la casa de señor Aquí es señor Pimpin O como se llame, creo que es Pimpin Pimpin Y bueno, donde estás en la sesión de Pimpin Y le das aquí Hablar con el señor Pimpin Tocas a comprar Y aquí están Pociones Cosas aquí de esas cosas Y bueno, os recomiendo de comprar las recetas Que están aquí Que están aquí Y abajo están las pociones O sea, no compres esas pociones Porque son demasiadas caras Y las puedes hacer tú solo Pues comprando esas recetas de ahí arriba Y luego un truquillo Que tampoco sabía yo Bueno, el truco es un poco exagerado Pero Una ayuda Porque aquí atrás Ves, por ejemplo Si dais aquí Hogwarts El sol El sol te va a ayudar también Llegar antes Pues a tu casita Donde tengo yo Por ejemplo Mis mesas Con las plantas Para hacer pociones Ya sabes Con que con el Hechizo este Invocación Pues puede Poner tus mesitas Donde puede hacer pociones Bueno, puede hacer como tu casa Puede poner mesa Etcétera Etcétera Y yo aquí tengo mis pociones Y bueno, con esas pociones Pues vas a ahorrarte un montón de dinero Para hacer las pociones de, por ejemplo Curación Hay pociones de combate Donde haces más daño Etcétera Etcétera Y eso es una Recomiendo Que os recomiendo No compréis pociones Porque son demasiadas caras Y bueno Con tiempo Vas haciendo tus pociones Como lo estoy diciendo Yo ahora mismo aquí Vas cogiendo Las plantas Para luego hacer pociones Y como veis Se crean más Plantas Para hacer esas pociones Así que O no Os recomiendo Pillar esas pociones Donde señor Pin pin Porque son Demasiadas caras Bueno Luego Vamos para aquí Porque aquí hay una misión Que también está un poco chunguilla Demofiaje Bueno Segundo consejo O ayuda Para abrir Esta puerta Y yo tardé bastante Porque no me enteraba Pero bueno Aquí estoy para ayudaros Y es que aquí veis Un diseño Con numeritos Y es un poco de matemáticas Lo que tienes que hacer es Bueno Lo primero De aquí De la lechuza Arriba Son de 0 1 2 Y siguiendo El último Es luego 9 Y aquí Pues es un poco De matemáticas 11 más Eso creo Que no sé Que es No sé lo que es No sé lo que es Pero bueno Sería 2 Sería 11 Más 2 Y luego llegar A 21 Pues serían 8 Si no me equivoco Si 8 O sea sería La araña Aquí tenemos que darle Ahora a la araña Aquí Aquí vale Luego aquí abajo Tenemos 17 Esto de aquí abajo Es 9 9 Más Su deriva es Pues a ver 0 1 2 3 4 5 No sería 9 9 Más 5 Serían 14 Entonces serían 3 Sería Ahí la serpiente Con 3 cabecitas Y vamos a ver Donde está Que está Ahí arriba O sea Le ponemos Aquí arriba Donde está Aquí esto La araña O la serpiente Con 3 cabezas Que es esta Vamos abajo 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 Y se supone Que ahora Tiene que abrirte La puerta Eso es todo Gente Otra vez De resumen De la lechuza Para arriba Es 0 1 2 3 Y el último Es 9 Así que Un poco de matemáticas Y aquí dentro Vais a encontrar Pues algunos Cofrecillos Mi equipo está lleno Bueno Es lo que hay De que Tengo que Vender cosas Pero eso es Básicamente El truco Número 2 Perdonad Casi voy a 3 Con las matemáticas Bueno Luego También me preguntaron Bastante Por qué Tengo aquí abajo Puedo elegir Yo mis hechizos Tengo 3 de momento Donde puedo elegir Cambiando Sin cambiar Pues del todo No Sin así Básicamente Vais donde Talentos Esto ya sería Número 3 Aquí donde Talentos Y los talentos Principales Aquí tenéis Estos dos Veis aquí Para elegir Luego O añadir Pues otro Conjunto De hechizos Estos 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 Tenían Tener Tres Y este Tenía Para Pues tener Cuatro Eso es Básicamente Todo Yo no me Enfoqué Principal A esto Porque la verdad Yo me lo Cambiaba Lo que hice Es pues Mejorar un poco Los hechizos Que ya tengo Ir un poco Por magia Oscura Para mejorar También Los Que tengo Aquí Y ahora Voy Ir A los Principales Eso es Básicamente Cómo puedo Elegir O cómo Puedes Hacer Para que Puedas Elegir Eso Eso es Un poco El truquillo No hay Nada especial Y luego También me Preguntaron De cómo Es para Ver Tus Misiones Básicamente Lo mismo Da Este Botoncito Aquí El de adelante En la Play 5 Misiones Y luego Aquí tenéis Pues un Conjunto De misiones Principales Secundarios Estos son Los principales Donde tienes que Terminar Luego están Un poco Tarreas Y eso es Básicamente También los Secundarios Que también Puedes hacer Y lo Importante Es leer Ir leyendo Los misiones Porque te van Dando hechices Por ejemplo Alomora Uy Se me ha ido Aquí Alomora Es para Abrir Los Las puertas Que están Cerradas Como veis 1 y 2 Pues vas Aquí Con este Truque Con esta Misión Que es Secundaria Pues vas A poder Desbloquear Ese Hechizo Yo tengo Ahora El 1 O sea Todos niveles 1 O cerraduras Nivel 1 Yo lo puedo Abrir Vamos a ver Si encontramos Uno Creo que Aquí no hay Diguno Porque ya Lo has abierto Todo Pero prácticamente Es eso Es nivel 1 Todo que sea Nivel 1 Uy Una llavecita Todo lo que sea Nivel 1 Yo lo puedo Abrir Vamos a ver Si bajamos Más Y aquí hay un cofre No puedo abrir Que además Terminamos esto Y le doy Y esto también Aquí te dan Unas monedas Que también No sé Lo que te dan Porque no lo Tiene que dar Y básicamente Tenéis que esperar Hasta que pasa Ahí por el agujero Y le dais Luego un bocetón Ahí Luego se abre Y de atrás Hay una moneda Que es Vais ir Pues Aquí Como veis Hemos encontrado Una cerradura Básicamente es eso Tenéis dos ruedas Las dos ruedas Las vais Pues con esto Lo vais cambiando Y tenéis que dar La vuelta Como veis Esto ya está bien Porque aquí ya Está dando la vuelta Así que este Lo dejo El verde Lo dejo Que es el de la izquierda Y solo doy la vuelta Al de la derecha Hasta que también Se dé la vuelta Es algo Un poco De probar La verdad Que al principio Tenía bastantes problemas Y ya me va mejor Y luego Vais sujetando Y así se abre Así le hemos abierto Ahora la puerta Con un hechizo A loa mora Nivel 1 Donde luego Puedo entrar aquí Y algunas veces Pues a escofres O cosas Para buscar Donde se entran Pues Que otro Nivel 2 Nivel 2 No tengo Y básicamente Eso Con a loa mora Con el nivel secundario O con la misión Secundaria Pues se dan Ese hechizo Bueno Último consejo Del día Aquí abajo Donde están Mis hechizos O sea Abajo Donde está O la magia vieja Que se va subiendo Pues Cuando haces combates Hay algunas cosas Que se caen al suelo Que son como Bolas de luces Pues eso No usarlo Siempre Porque Os van a llegar Enemigos Pues fuertes Donde tendréis Que usar Pues Esa vieja Magia Vamos a ver Si en el mundo abierto Voy a un sitio Donde se puede un poco Combatir Vamos para aquí atrás Para enseñarlo Y prácticamente Es eso No uséis Magia vieja Porque Os van a entrar Pues Enemigos fuertes O Básicamente Donde tenéis que usarla Y Con Con eso Pero aquí veis Un enemigo Con eso Luego ya va ese Cuando os necesitéis Pues tenéis Ese hechizo viejo Básicamente ya hecho ¿No? Tengo ahí ¿Ves cómo va subiendo? Este está bastante fuerte La verdad Uy este está fuerte ¿Eh? Ala Como veis La escala azul Pues ha subido ahora Un poco Y eso es prácticamente Va a ser Eliminando enemigos Y se va subiendo Consejo No lo uséis Porque si tenéis Un enemigo fuerte Y no tenéis Pues esos potasio Para sanarte La vas a cagar Y te vas a morir Así que Último consejo Para el día de hoy Así que gente Suscribiros Si os ha gustado Este consejo Del Papi Zid Juego bastante guapo Y nos vemos En otro Vídeo Así que gente Suscribiros Nos vemos Adiós Pasadlo bien Chao Chao